Escuchen esto señores, estaba un dominicano, un haitiano, un americano y un chino que estaban planeando ir para una boda en la cual ellos estaban invitados. Dice el chino, Vámonos en mi Carlito, deben de a cien pesos para echarle gasolina. Y dice el dominicano, Que lo que es, que tenemos la pan para él. Yo analizando aquí con mi caquito rosado, es mejor que no vayamos en el avión del gringo. Dejen su loquera. Y dice el haitiano, Yo estoy de acuerdo con la dominicana, vámonos en el avión, porque nosotros llegué más rápido ahí, más rápido llegué. Y dice el americano, Yo estar de acuerdo con ustedes, en mi avión privado llegaremos más rápido. Bueno, pues se fueron en el avión, y cuando va por mitad del camino el avión se prende en fuego y está por estrellarse. Dice el dominicano, Que lo que es, por la pan para DRD me voy a tirar. Dejen su loquera. Y se tiró. Dice el haitiano, Y se tiró. Dice el americano, Por mi país me voy a tirar. Y se tiró. Dice el chino, Por esto malico, Por no iré en el calito mío. Este es un turista que llega a un país árabe llamado Jordania. Y todo turista que llega a ese país siempre le gusta ir al río Jordán. Porque en ese lugar fue que bautizaron a Jesucristo. Bueno, pues turista le pregunta a un señor que está en la calle. Y le dice, Señor, ¿Usted me podría decir dónde queda el río Jordán? Dice el señor que está en la calle, Ah, eso queda allí, patrón. Si usted quiere, Yo voy y lo llevo. Y dice el turista, Ah, pues yo le agradezco mucho eso. Por favor, lléveme. Y pasa un rato, Llega el turista al río, Y pregunta, ¿Usted podría decirme quién me puede cruzar de aquel lado del río? Y dice el otro que está ahí, Pero eso está fácil, Usted ve ese hombre que está allá, Él se va y lo cruza. Un momento después, El turista se le acerca al hombre del bote, Y le pregunta, Hey, patrón, ¿Pues cuánto usted me cruza para aquel lado? Y dice el dueño del bote, Adiós, amigo, Lo que yo cobro son 60 dólares. Y dice el turista, Pero venga acá, ¿Y usted no piensa que eso está muy caro? Y el dueño del bote le responde, Vea, amigo, Déjeme hacerle una pequeña historia. Usted ve por ese río que usted quiere cruzar ahora, Por ese río cruzó Jesucristo, Caminando por las aguas. Y dice el turista, entonces, Adiós, Pero con ese precio que usted tiene, Hasta yo cruzo el río caminando, ¡Aaah! 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 Gracias.